¿Cuál es el motivo de esta movilización, protesta frente al hotel donde se reúne la sociedad interamericana de prensa? Sobre todo manifestarnos para cuestionar el papel que la sociedad interamericana de prensa ha venido jugando a lo largo de toda su existencia. Para todos cuestionar los procesos democráticos, los procesos populares que existen en algunos de los países de nuestro continente y respaldar por el contrario otros procesos donde hay verdaderamente dictaduras o en realidad hay gobiernos que ejercen un poder muy represor con respecto al pueblo. Cuestionamos también cualquier cuestionamiento que se hace en este caso a lo que es el pueblo cubano y esto a través de Joani Sánchez que es también parte de nuestra protesta el día de hoy porque ella forma parte de la CIP y de lo que la CIP viene a manifestar el día de ahora aquí en su reunión ordinaria y sobre todo porque ellos los que hablan es que respetan la libertad de expresión, que la promueven pero ¿a qué libertad de expresión plantean? Cuando en nuestros países se siguen asesinando periodistas, sobre todo independientes, que están haciendo denuncias denuncias que tienen que ver con casicazgos, que tienen que ver con gente que se opone a que sus tierras les sean expropiadas por los megaproyectos y entonces la CIP ¿qué viene a respaldar? Viene a respaldar realmente a las transnacionales y al gran capital. Nosotros como periodistas en el sentido estricto, en el contexto de la reunión de la CIP es una burla para nosotros la presencia de Joani Sánchez en el país preferiría reunirse con ellos que son uno de los principales violadores a los derechos humanos de los periodistas y laborales porque nosotros sostenemos que el clima de violencia que vivimos los periodistas en México atraviesa un problema de no reconocimiento de nuestros derechos laborales como trabajadores de la prensa, como trabajadores de la comunicación siendo la patronal, es decir, quienes integran la sociedad interamericana de prensa quienes no nos ofrecen contrato, ni seguridad social, ninguna clase de prestación laboral a la cual constitucionalmente tenemos derecho. Los empresarios mediáticos confunden la libertad de expresión con la libertad de mercado es decir, que lo que defienden no es la libertad de informar no es la libertad de expresarse en sus portadas, en sus canales de televisión, en sus programas de radio lo que defienden es esos privilegios que por años han tenido hasta la llegada de gobiernos populares que les permitía lucrar con la información, que les permitía lucrar incluso con las vidas de las personas disfrazadas de libertad de información. El motivo de estar acá es el repudio total que tenemos por la visita de la bloguera Johanny Sánchez estamos bastante molestos porque desgraciadamente en lugar de que en este evento se denuncie no es posible que venga una persona a hablar cantidad de mentiras porque lo sabemos, porque hemos estado en Cuba. Es vergonzoso que la prensa poblana haya invitado a una mercenaria de la prensa en lugar de denunciar los verdaderos problemas que existen en México. Ella dice que los que no están de acuerdo con el gobierno cubano son perseguidos. La muestra de que no son perseguidos es que está fuera de Cuba. Ella jamás dice que en Cuba la salud es absolutamente gratuita, jamás dice que la educación es absolutamente gratuita, jamás dice que el promedio de la educación en Cuba es del doceavo grado, o sea que es la educación media superior. Jamás dice que ningún cubano se acuesta sin comer, que allá la pobreza es por el bloqueo del imperialismo yanqui que lleva más de 50 años.